Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión abierta. Donde vos estás. Auspicia este programa. Estudio jurídico Marcela Corno Abad. Tucumán 1567, Planta Baja, Departamento 5, Capital. Teléfono 4371-6407. A veces el miedo te hace dudar. A pocos segundos antes de saltar, no lo dudes. Un lugar donde compartir pensamientos positivos, propios y de grandes autores, acompañado de hermosas melodías. Un espacio para celebrar la vida. Aquí comienza Máximas Positivas. Con la conducción de la doctora Marcela Corno Abad. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con un accidente. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en cenizas. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. Bienvenidos a nuestra vigésima tercera emisión de Máximas Positivas. Mi agradecimiento al director general, Adrián Lissanzo, productora general, Cecilia Belluto y Daniela Fadín. Jefe de operadores y edición, Gabriel Tripoli. Operadores técnicos, Julia Sánchez, Leonardo Arce, Leandro Brunaga. Y quien nos acompaña ahora, Carla Gallego. Locutores Rosana Pagani y Horacio Zapata. Tenemos una línea directa en el 4.394.70. Y una fanpage llamada Máximas Positivas. Bueno, como hemos hecho en otros programas, vamos a sortear un e-book que se llama Lecciones de Vida. Los invito a llamar al 4.394.70. Pueden salir al aire, pueden contarnos algo positivo o algo que les esté pasando, que quieran comentar. O también habrá en línea privada con Carla. Y al final del programa haremos el sorteo. Comenzando con nuestra emisión de hoy. ¿Cuántas veces el pasado no nos permite vivir plenamente el presente? Vivimos una y otra vez el recuerdo de nuestros errores del pasado. Y esa mochila no nos permite vivir el día a día. Y no nos permite caminar livianos. Tener pensamientos nuevos. Tener pensamientos positivos. Y queremos liberarnos del pasado, pero hay algo que nos arrastra hacia él. Y la vida depende siempre de la actitud que tomemos. La actitud que se toma frente a ella cada día. El futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Disfruta de la vida, pues ésta no nos permite ensayos. Piensa bien de ti, porque el mundo te valora según tu criterio. No temas la presión. Es lo que transforma las piedras en diamantes. Vive cada día en el presente. Y haz de ello un tesoro. Piensa siempre que tu vida vale la pena ser vivida. Que tienes una misión por cumplir. Y esa creencia hará que así lo sea. Donde vayas, llévate a todo tu corazón contigo. Si amas la vida, la vida te amará a ti. Sana el pasado. Vive el presente. Rescata al niño o a la niña que tienes a tu interior. Y sueña que todo es posible. No cuentes los días. Haz que los días cuenten. El secreto de la vida es tener sueños. Y una vida plena es hacer esos sueños realidad. Recuerda que el mundo es un espejo. Si le sonríes, te sonreirá. La felicidad no es tener lo que quieres. Sino querer lo que tienes. La vida sería una buena experiencia. Si naciéramos con 80 años. Y lentamente nos acercáramos a los 21. Ten presente que los buenos momentos. Se convierten en buenos recuerdos. Y los malos momentos en buenas lecciones. Cuando vas demasiado rápido, no es solo el paisaje lo que te pierdes. El éxito significa conseguir lo que se quiere. La felicidad, querer lo que se consigue. Enfócate en el presente. Porque allí pasarás el resto de tu vida. La gente está sola porque construye muros en lugar de puentes. Que hoy sea un día maravilloso, dependerá de la actitud con que lo enfrentas. Nunca lo olvides. Estás escuchando máximas positivas. Bien, que no lo imaginé. Hay algo especial entre tú y yo. Una amistad fue todo hasta ayer. Si hoy te pienso, siento un fuego en mi corazón. ¿Cómo explicar qué me sucedió, si solo al verte se enciende mi mirada. Y ya no puedo seguir viviendo así, porque tu amor lo llevo aquí dentro del alma. Hoy estoy decidido a robarte, la clave para conquistarte. No temas mi amor, no importa el que dirán. En esta historia es el amor quien vencerá. Hoy estoy decidido a robarte, la clave para enamorarte. Es tiempo mi amor, no mires hacia atrás. Es que ha llegado el momento de amarte. ¿Cómo explicar qué me sucedió, si solo al verte se enciende mi mirada. Y ya no puedo seguir viviendo así, porque tu amor lo llevo aquí dentro del alma. Hoy estoy decidido a robarte, la clave para conquistarte. No temas mi amor, no importa el que dirán. En esta historia es el amor, quien vencerá. Hoy estoy decidido a robarte, la clave para enamorarte. Es tiempo mi amor, no mires hacia atrás. Es que ha llegado el momento de amarte. Hoy estoy decidido a robarte, la clave para conquistarte. No temas mi amor, no temas mi amor, no importa el que dirán. En esta historia es el amor, quien vencerá. Hoy estoy decidido a robarte, la clave para enamorarte. Es tiempo mi amor, es tiempo mi amor, no mires hacia atrás. Es que ha llegado el momento de amarte. Hoy estoy decidido a robarte. La vida es corta, sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Estás escuchando Máximas Positivas. Continuando con Máximas Positivas, hemos recibido un llamado de Silvia Susana Menéndez, de aquí de Congreso. Ella dice que tuvo la suerte de poder elegir una carrera que le gusta. Está siguiendo una carrera de musical, dirección de orquesta. A pesar de que los padres querían que se diera una carrera tradicional. Pero bueno, lo ha logrado, está en su primer año y está muy contenta. Y bueno, realmente eso es lo bueno de Silvia, poder seguir lo que uno quiere, porque en definitiva es lo que vas a hacer después toda tu vida. Bueno, por supuesto participa del sorteo del e-book, Lecciones de Vida. También ha llamado Cecilia Dupay, de General Belgrano. Y bueno, ella está por someterse a una operación quirúrgica. Nos está escuchando y bueno, te deseamos la mejor de las suertes. Siempre con mente positiva, que los médicos hacen una parte, pero uno es el que tiene que poner el resto para que te salga bien. Cecilia, te deseamos lo mejor y por supuesto también participás del sorteo del e-book. Bueno, y por esto justamente hablando de lo de Cecilia, todos tenemos problemas en la vida. La mayoría de ellos tienen solución. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, buscando solución a un problema, pretendiendo ser los únicos que podemos encontrarla. Cuando en realidad, si nos acercamos a un amigo, a un familiar, y visto el problema desde afuera, la solución aparece más rápido. Y si fuéramos menos orgullosos, podríamos recurrir a ellos y así obtener un resultado mejor. En otras ocasiones, los problemas no tienen solución. Y es como que tenemos que acostumbrarnos a convivir con ellos. Y esto es lo que le pasó a un anciano. Un anciano maravilloso que estaba retirado y se pasaba una gran parte del tiempo cultivando su césped, del cual estaba muy orgulloso. Pero tenía un problema. Por mucho que se esforzaba, no podía librarse de los molestos dientes de león. Nada parecía hacer efecto. Y a pesar de que había hecho uso de las mejores semillas y del más moderno herbicida, los dientes de león seguían apareciendo. Los brillantes puntillos amarillos cubrían su precioso césped verde. Le escribió entonces a un experto en jardinería. La respuesta incluía varias sugerencias y terminaba con el siguiente consejo. Si ninguna de estas cosas te da resultado, le sugiero que aprenda usted a apreciar los dientes de león. Es realmente sorprendente la paz que esta sencilla filosofía puede traer al alma. Si no podemos cambiar las circunstancias exteriores, por lo menos, sí podemos cambiar las actitudes que manifestamos hacia ellas. Lo que importa es nuestro mundo interior, porque es lo único sobre lo que podemos tener control. No podemos cambiar las circunstancias del mundo exterior, a los compañeros desagradables, a la inflación, a los embotellamientos de tránsito ni cortes programados. Pero sí, podemos pasarnos una vida quejándonos o no podemos pasarnos la vida por problemas que nos ponemos a sacar de encima. Los problemas no crean enfermedades. Muchas veces, las enfermedades físicas no son creadas por problemas, pero sí las enfermedades psicosomáticas, causadas por decepciones, por odios, por resentimientos. Es decir, por sentimientos negativos, que nos causan enfermedades, infelicidad, y nos impiden alcanzar el éxito. Vivimos culpándonos a nosotros mismos por cosas que ya sucedieron. Si hubiera actuado de otra forma, si hubiera hecho tal cosa, si hubiera hecho otra, arruinamos el presente la mayoría de las veces, arrepintiéndonos por cosas que no hicimos en un determinado momento, dándonos vueltas y vueltas, como si pudiéramos cambiarlo. Si nos perdonáramos, podríamos iniciar un camino hacia la felicidad. Si en tu mente la mayor parte del tiempo tienes pensamientos negativos, ellos te llevarán a un futuro infeliz. Si en cambio logras mantener tu mente con pensamientos positivos, no va a ser siempre tu vida color de rosa, como dijimos otras veces, pero seguramente vas a estar en la senda de lograr un presente y futuro más dichoso. Y no olvides algo importante, de vivir únicamente este día, sin temer a ser feliz y a disfrutar de lo bello, a amar y ser amado. A veces se necesita la tristeza para conocer la felicidad, ruido para apreciar el silencio y ausencia para valorar la presencia y el valor de alguien en tu vida. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente. Charles Chaplin Continuando con Máximas Positivas. ¿En cuántas ocasiones pasamos al lado de una persona tal vez necesitada y hacemos como quien dice la vista gorda? ¿Estamos sumergidos, lógicamente, en nuestros propios problemas? ¿O estamos tal vez mirando los celulares que hoy en día es tan común estar mirando un celular y no ver quién nos rodea? Es como que cada vez la gente que está más cerca estuviera más lejos nuestro. Si bien las redes sociales, por supuesto, son importantes, pero no tenemos que olvidarnos el entorno, ¿no? El entorno más próximo, el entorno familiar, a quienes están con uno. Y también, si uno va por la calle, ve que puede hacer una pequeña acción. ¿Por qué no hacerla? Y bueno, esto le pasó a alguien que justamente una chica no vidente. Y había una no vidente sentada en la calle con una taza y un pedazo de cartón con una tinta negra que decía por favor, ayúdeme, soy ciega. Un creativo de publicidad que pasaba frente a ella se detuvo y observó unas pocas monedas en la taza. Sin pedirle permiso, tomó el cartel, lo dio vuelta, tomó un marcador negro que él llevaba y escribió otro anuncio. Volvió a poner el pedazo de cartón sobre los pies de la chica no vidente y se fue. Por la tarde, el creativo volvió a pasar frente a la chica que pedía limosna y su taza estaba llena de billetes y monedas. La chica reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él el que reescribió su cartel y sobre todo qué había escrito y el publicista le contestó nada que no sea tan cierto como tu anuncio pero con otras palabras sonrió y siguió su camino. El nuevo mensaje decía hoy es primavera y no puedo verla. La moraleja de esto es debemos cambiar la estrategia. cuando algo no nos sale y ver si podemos obtener un resultado mejor de otra manera. Nadie puede ser esclavo de su identidad. Cuando surge una posibilidad de cambio hay que cambiar. El ser humano más peligroso es aquel en cuyas venas se ha inyectado el veneno del miedo del miedo al cambio. Si haces lo que siempre has hecho obtendrás los resultados que siempre has obtenido. El mundo exige resultados. No, no les cuentes a otros los dolores del parto muéstrales al niño y recuerda si quieres obtener resultados diferentes haz cosas diferentes. Y bueno esto es tal cual lo estamos diciendo aquí y que en alguna ocasión hemos hecho referencia. A veces cambiar implica un poco de miedo tener miedo al cambio por no saber qué resultado vamos a obtener y nos quedamos en una situación cómoda para nosotros feliz pero feliz hasta qué punto si no logramos lo que queremos estamos estáticos no avanzamos y el temor al cambio realmente no sirve vale mil veces más arriesgarse y equivocarse a estar en un punto ciego y nunca avanzar yo creo que esto es muy importante y es la clave que debe tener uno cada día al despertarse olvidar el miedo seguir adelante ponerse una pauta día a día y bueno ahí ver los resultados que de a poquito se van a ir logrando que de a poquito se van a ir morir que de a poquito se van a ir que de a poquito se van a ir por la próxima a la próxima En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozos de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo ¿Qué serán mis ilusiones? No lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo el terreno Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Sumate a nuestra fanpage Máximas Positivas Y dejanos tu mensaje La debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Continuando con Máximas Positivas Hemos recibido dos llamados más Juan Carlos Gutiérrez de San Isidro Que acaba de ser papá De una hermosa beba de tres kilos y medio Su primera hija Mis felicitaciones para Juan Carlos Y bueno, imagino lo contento que debes estar en este momento Bien, y ahora justamente también va a participar del sorteo del e-book Y tenemos a una persona en línea Hola Ah, no nos llegó a dar el nombre Bueno, por ahí vuelve a llamar después Y Antonio Cúspide también se ha comunicado de caballito Está trabajando en una confitería en este momento Y bueno, parece que entre café y café no se escucha Está contento, atravesando un lindo momento Está de novio hace un mes Y bueno, mis felicitaciones también para Antonio Bueno, ahora continuando con Máximas Positivas Vamos a hablar de qué se trata Cuando uno trata de buscar dentro de uno mismo Y ahí vamos a tratar de relatarlo a través de un cuento Este cuento habla de una gran verdad Cuántos momentos perdemos buscando fuera el camino Todo comienza en el interior E incluso las situaciones negativas Dependerán de cómo las afrontemos Si no sabes cómo ayudarte Si no sabes cómo penetrar en tu interior Puedes requerir ayuda No es ninguna vergüenza Pedir ayuda, como dijimos antes Puede servir para encontrar la solución A un problema que tal vez era niño Acudir a un profesional Una terapia comienza cuando somos conscientes de que tiene que haber un cambio Buscar dentro de ti Buscar dentro de ti la solución de todos los problemas Hasta de aquellos que creas más exteriores y materiales Dentro de ti siempre está el secreto Dentro de ti están todos los secretos Aún para abrirte camino en la selva virgen Aún para levantar un muro Aún para tender un puente Has de buscar antes en ti el secreto Dentro de ti hay tendidos ya todos los puentes Están cortadas dentro de ti las malezas Y lianas que cierran los caminos Todas las arquitecturas están ya levantadas dentro de ti Pregunta al arquitecto escondido Él te dará sus fórmulas Antes de ir a buscar el hacha de más filo La piqueta más dura La pala más resistente Entra en tu interior y pregunta Y sabrás lo esencial de todos los problemas Y se te enseñará lo mejor de todas las fórmulas Y se te dará la más sólida de todas las herramientas Y seguramente acertarás constantemente Puesto que dentro de ti Llevas la luz misteriosa de todos los secretos Esto pertenece a amado nervo Y bueno, sí, la solución En muchas ocasiones está dentro de uno mismo Pero hay veces que para poder encontrar Esta solución También hablando con un familiar Con un amigo Y viendo ese problema Como decíamos antes Desde afuera Puede ser que esa persona Haga sacar lo que está dentro de uno mismo Porque nos permite una comprensión Más plena De aquello que nosotros pensábamos Que no tenía ninguna solución O que era difícil O que no sabíamos qué decisión tomar Siempre la solución está dentro de uno Pero hay veces que debemos recurrir A otras personas que nos quieren Para ayudarnos a encontrarla Destruir mi la vida Dirigirme ¡Suscríbete! apá agarrado y And I don't know why I've been through your heart Before you tell him goodbye Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así ¿Es esa mi fortuna? ¿Es ese mi castigo? ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? No sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así 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 voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tu huella convertida en sombra Preso del amor Preso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Llorando hasta despierto con hacerte mía Y será 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 como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Estudio jurídico Marcela Corno Abad Asuntos laborales Despidos Cobro de pesos Divorcios Sucesiones Alimentos Contratos Tucumán 1567 Planta Baja Departamento 5 Capital Teléfono 4371-6407 Continuando con Máximas Positivas Bueno, hemos recibido otro llamado De María Gabriela Cifuentes De Lomas de Zamora Ella es ama de casa Mamá de tres niños Y bueno, está escuchando el programa Está contenta Hoy es un día sábado Así que, bueno Dice que a la noche va a ir a cenar afuera No sé Está contenta Y tendrá también sus motivos Con respecto a sus niños Se imagina Y bueno Participa del sorteo del e-book Lecciones de Vida Bueno Tenemos aquí un invitado El señor Virgilio Galeano Virgilio es secretario De uno de los sindicatos De seguridad privada Así es Bienvenido Virgilio al programa ¿Cómo estás, Marcella? Muy bien, muy bien Gracias por invitarme Bueno, exactamente Yo te conozco Pero ahora le vas a transmitir A la audiencia un poco Digamos brevemente Porque tenés mucho Para hablar sobre el tema Algunas pequeñas cosas Algunas cosas Respecto a tu actividad Bien Vamos a empezar Virgilio contando Cómo surgió Esta vocación tuya Respecto a ser secretario O estar en un sindicato Bueno, en el caso De la seguridad privada Se dio, digamos Circunstancial Empecé a trabajar en esto Allá por el año 95 96 Y viene de pasada Nada más Porque mi dedicación Era otra Mi especialidad Era otra Y resulta que me encontré Con problemas tremendos Y una injusticia Terrible Hacia un grupo De trabajadores Que eran diferentes A lo de la etapa anterior Porque hay dos etapas En la seguridad Ah, contanos un poquito Bueno, la primera etapa Es una etapa De represión, digamos Donde hay este Los vigiladores Estaban compuestos Por policías retirados O en actividad Y cumplían una función Que era prácticamente Defender los intereses patronales Este Las porterías Y demás Después de toda una lucha Esto es muy largo El tema Pero vamos a simplificarlo Y la segunda Comienza a partir De los noventas Cuando todo ese rubro Cambia Y pasa a transformarse En un rubro De trabajo Donde los vigiladores Ya no son Policías retirados Ajá Es personal Trabajador Sin perspectiva Porque habíamos pasado En el país Un gran problema Donde había casi 15 millones de desocupados Que número Bastante grande La primera etapa La pasaron bien Porque la gente La despidieron Y se iba con plata En el bolsillo Claro Pero la plata Y se termina Eso es lo que Es lo que ocurre Es lo que ocurre Y después tuvieron que empezar A trabajar de lo que había Porque ya Las empresas del Estado Habían desaparecido Y había quedado En la desbandada Y empieza a llegar aquí Trabajadores Que son maltratados En primer lugar Por el sueldo Segundo Por el incumplimiento patronal Y tercero Por una tremenda Decidia De un sindicato Que obviamente No cumplía Las funciones De defensa De los trabajadores Vos te estás refiriendo Vamos a hablar Cómo es el tema este De los sindicatos ¿No? Porque es el sindicato oficial Contanos un poquito Sí, hay un sindicato Que es el que firma Los convenios colectivos de trabajo Que se llama La unión personal De seguridad Este De la República Argentina De la República Argentina Que es conocido Más como UFRA Y hasta ese momento No había ningún tipo De oposición Hasta que yo llegué A esa actividad Claro Este Había un sindicato En Mendoza Pero bueno Los muchachos No tenían Tanta Amplitud Claro Y frente a ver eso Empecé a buscar Porque todos los sindicatos Tenían Tendencias Agrupaciones O sea Formaciones Acá no había ninguna Nadie sabía Lo que era un sindicato Este Y los que tenían Experiencia Venían de otros sindicatos Pero muy pocos Y entonces Comencé A Reunir Algunos compañeros Formé Una agrupación Y entré Dentro de la UFRA Van a buscar La alternativa Y me presenté A elecciones Ah Qué terrible Es una de las experiencias Más Más desagradables De tu vida Escandalosa Digamos No No Porque yo Tengo una forma De ver La vida Diferente ¿No es cierto? A mí no me No me asustan Ni me afectan Ese tipo de cosas Claro Tomo energía Este Como es Rebovino Y empiezo de vuelta Energía positiva Exacto Lo que vos Lo que vos decís Por ahí Siempre En tus programas Exactamente Y empecé a armar eso Y formé la agrupación Democracia Sindical ¿Cuántas personas Te acompañaban primero Pero Virgilio Porque era un grupo Reducido ¿Verdad? Sí Al principio Cuando yo me junto Con otros compañeros Que unos que ya volvieron Otra vez Como un caso De un compañero Sarapura Que apareció Hace poco tiempo De nuevo Y éramos unos 30 40 50 por ahí Claro Después fuimos creciendo Claro Y bueno Encaramos toda esta pelea Este Bueno Y nos patearon feos Recuerdo que la primera vez Nos echaron De sindicato Y de Sí Nos quedamos sin obra social Bueno Los muchachos Porque yo tenía Mis recursos Claro Y físicamente ¿Dónde estaban ustedes Virgilio? Estaban acá en Capital ¿Verdad? Claro 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 Estábamos Bueno En ese momento Estábamos En algún centro de jubilado En la cola De algún sindicato amigo Y hemos tenido peleas Con otros sindicalistas También Empezando bien de abajo Como quien dice Bien Bien de abajo Bien de abajo O sea Acá no hubo Subsidio No hubo nada Acá Esto fue Salía del bolsillo A puro pulmón Sí Y los volantes Lo hacíamos de nuestro bolsillo En la actualidad Más o menos también Pero bueno Un poco más Más organizado Este Como es Y bueno Así empezó esta pelea ¿No es cierto? Hasta que En 2007 Que fue la tercera vez Que me presento Definitivamente Resolví Patear todo el tablero Y fundé el sindicato Y fundé el sindicato El sindicato De trabajadores De vigilancia privada El STBP O sea Para todo esto Había hecho Fundaciones En otras partes Del interior Sí Este Había ayudado A otros compañeros Y en la página Y en la página Que tenía en internet Iba difundiendo la idea De la organización Ajá ¿Este que sindicato Que fundaste Era el de Sinsmaca O era otro No, no El Sinsmaca Es un sindicato Que viene de Mar del Plata Este Donde estaba el compañero Que es uno de los fundadores El compañero Este Miguel Muñoz Ajá El compañero Declina La actividad Fue bastante mal Muy golpeado Ajá Y declina Entonces Este Lo tomamos nosotros Formamos la delegación Buenos Aires Y en base a eso Este Fuimos al Ministerio de Trabajo Él ya había ido antes Sí Modificó el estatuto Ajá El Ministerio de Trabajo Lo acepta Y modifica el nombre Y le pone Sindicato de Seguridad De la República Argentina Ajá O sea Nosotros en este momento Tenemos Este Una inscripción Una inscripción gremial Ajá Que está Que es representativa De todo el país Bien ¿No es cierto? Es decir Este Todo aquel que quiera adherirse Tiene un espacio Justamente ¿Dónde tienen que dirigirse? Tal vez tenemos Algunos Este Ollentes Que sean Del rubro ¿No? De seguridad privada ¿Dónde se dirige? Nosotros tenemos El estudio Y digamos En la sede Principal Está En la calle Perón Presidente Perón O sea No es presidente Teniente general Juan Domingo Perón 683 Sexto piso Sexto piso Sí Perón y Maipú Bien Estamos ahí cerquita De uno de los De los tribunales ¿Y algún teléfono De contacto? De allí Sí Tengo que leerlo Ya a mi edad La memoria me falla Pues yo soy grandecito No soy Como es Y Sí El teléfono de contacto Es 4326 4239 Perfecto Es decir Todo aquel que se quiera Adherir a filial Directamente Se dirige allí ¿Verdad? Exactamente ¿Y cuáles son los beneficios Que brinda este sindicato? La lucha Este No, tenemos una mutual En la cual Este Estamos buscando Darle ciertos beneficios Al compañero Claro Y se va armando despacio La mutual es muy joven Este Recién está en el periodo De organización Pero tenemos perspectivas Porque venimos conversando Con otros sindicatos Para Que nos faciliten Este ¿Cómo es? El tema de la obra social Todo eso Tenemos una obra social Este Lo que tiene que venir Escribirse Cambiarse de obra social Viene a la nuestra Y hacemos la transferencia Ah, perfecto No tiene que pagar nada O sea Lo mismo que Ese 3% Que le cobran La patronal Que le descuenta la patronal Es Este No tiene que abonar nada No hay No 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 hay ticket No hay nada Listo Se cambia de obra social Y bueno Verifica los beneficios Claro Y en muchas ocasiones Virgilio Bueno Te he visto a vos Y también a un grupo De abogados Y de compañeros Haciendo algunas manifestaciones ¿No? Para lograr esto Ah, sí Hemos hecho lío Especialmente en el Ministerio de Trabajo Sí Una de las bases fundamentales Por la cual nos movilizamos Fue porque Allá en el año 2007 Que es el último convenio colectivo de trabajo Que firma la UFRA Con la CAESI Que es la Cámara Empresaria Este El Ministerio de Trabajo A través de la Secretaría de Trabajo Que en ese entonces estaba la doctora Rial Les observa cuatro artículos Que es el artículo 9, 14, 19 y 21 El artículo 9 está planteando De que Deben Pagar El sueldo Conforme a lo que establece la ley O sea la ley 20.744 Y la ley Exacto La ley de contrato de trabajo La ley de contrato de trabajo Y la ley reguladora De las horas de trabajo Este Como ellos No cumplen con eso Esa es una de las razones Por la cual yo Rompo con la UFRA Y me voy Claro Porque tenían que Volver a sentarse de vuelta Y arreglar esa parte del convenio Y no lo han hecho Desde esa época Hasta la actualidad Lo único que han hecho Son anexos En los cuales Hay un arreglo Salarial Todos los años Pero el convenio colectivo Que incluso ha sido Este Sancionado por la justicia A través de la Corte Suprema de Justicia Y declarado ilegal Y Y constitucional Y ellos siguen Y bueno No me voy a meter En un terreno Que llevaría mucho tiempo ¿No es cierto? Pero creo que El Ministerio de Trabajo Es muy responsable De este tema Porque ellos son Los que han homologado Ese convenio Exactamente En base a eso Hicimos movilizaciones La más grande de todas Que se hizo Fue en el 2009 Donde vino gente De todo el país El STDP Concentró Más de 5.000 trabajadores La primera gran movilización De vigiladores Que se hizo Y como vimos Un poco los cimientos Logramos hacer la denuncia Y la respuesta final Fue que Teníamos razón Este Pero teníamos que iniciar Una demanda Personal Ah Contra El Ministerio de Trabajo Ah Claro Entonces Como te darás cuenta Olvidate Lógico No le voy a hacer El caso Y la solución Se va encontrando Tal vez cuando uno Inicia el juicio Pero en los casos Particulares Exactamente A nivel general A partir de ese momento Fuimos formando Cuerpos de abogados En la actualidad Tenemos un cuerpo Como es El mejor Y el más compacto Y el más Lúcido Que hemos tenido Que lo dirige La doctora Graciela Adagati Con sus colaboradores Tenemos Abogados penalistas Para atender Todos los casos O sea Recuperar el salario Perdido Porque hay compañeros Que Le han Le han regateado Y hablando mal Y pronto Le han robado El sueldo ¿No es cierto? De sueldo mal pagado Horas Estras Todas Una serie de cosas Y bueno Nosotros nos encargamos De que Se recupere Se recupera el juicio Claro Porque estas patronales No quieren Llegar a ningún arreglo Ceder ni nada Entonces vamos A las últimas cosas Porque la cantidad De horas de trabajo Está en exceso Realmente son Realmente 12 horas Que tienen los vigiladores Exactamente Están incumpliendo la ley Por empezar Porque la ley Que es clara Respecto Dice que la jornada De trabajo Es 8 horas De lunes a viernes Y sábado Hasta las 10 horas Y 48 semanales Como máximo Exacto Y como el sueldo De trabajadores De vigilancia Es mensual La exigencia De 200 horas 208 De 16 Es una aberración Laboral Exactamente ¿No es cierto? Ahí es donde viene Que hay una retención Indebida del sueldo Porque las patronales Al no cumplir 200 horas Le descuentan El haber Este Por ese incumplimiento Claro Y se exceden En muchos casos Y en la justicia Va dando Digamos razón A esto Van saliendo Los fallos Los fallos Son favorables Todos No tenemos Un solo fallo En contra Este Incluso Hemos reincorporado Compañeros Con creces Lo cierto Le han tenido que pagar Todos los salarios caídos Claro Los que son Especialmente Los delegados Y demás Exactamente Se hace la reincorporación Las patronales Dicen no reconocer Al sindicato Pero cuando El juez Le baja el martillo Los tipos Lloran No queda otra Alta martillo Exactamente Y después también Diciendo que le hacemos Juicio porque ellos Tienen plata Y entonces ¿Qué quedamos? Primero Claro Por eso El temor es porque Más allá de todo Hay que hacerlo En forma individual Cuando tendría que ser ¿No? El ministerio Tal vez Pues justamente Homologar algo Para que sea Un conjunto No tener que hacer Cada juicio Aunque esto nos posibilita A los abogados Hacer los juicios En este caso Tiene su aspecto positivo Es lo que alguna vez dijo Este caballo Están haciendo La industria del juicio La industria A mí me han acusado A mí me han acusado De hacer la industria del juicio Y yo les he dicho Estoy muy orgulloso De hacer la industria del juicio Que le gusta bien Y que no me importa Claro Por supuesto Defender los derechos Si es eso Hacer la industria del juicio Yo defiendo los intereses Yo defiendo los intereses Del compañero El bolsillo de él Y punto ¿No es cierto? Después que hablen Y digan lo que quieran Claro A mí eso no me preocupa Ni me afecta Contanos Virgilio Sí Toda tu vida No has sido sindical ¿A qué te has dedicado antes? Bueno Eh Digamos He sido marino He sido piloto naval Ah En una época Hace muchísimos años Hasta el año Hasta el año 71 ¿Hasta el año? 71 Ah Sí mucho Me retiré el 6 de enero de 1971 Día de Reyes Y bueno Después No pude seguir volando No me permitieron volar Por razones De otro nivel De otro tipo De la época Una época muy difícil La mía La que viví yo Claro El país vivía Prácticamente en revuelta Permanentemente Yo viví casi todos Los golpes de estado Y Sí Prácticamente 60 años De estado de sitio ¿No? Sí Se ha pasado por todos Por todos los gobiernos Democrático Y no democrático Que todos muchos Yo vengo desde antes Del conservadurismo En mi tiempo Cuando era chico Vi el nacimiento Del peronismo Ah Y bueno Todas las etapas Hasta el día de hoy Todavía estoy Y Virgilio Me han dicho también Me ha enterado Que has estudiado En la universidad Sí No ha sido de chico Bueno Las edades Digamos que uno estudia De punto de vista oficial Lo que me pedían En aquel entonces Obra sanitaria Después entré a trabajar En la obra sanitaria En la nación Al no poder volar Entrar en ninguna aerolínea Me fui a trabajar Primero en la techina Y después en la obra sanitaria Bueno Y Llegó un punto En la escala Donde Para ocupar un puesto Me pedían Que tenía que ser Este Por lo menos Licenciado En la administración De empresa Entonces se exigía La carrera administrativa Ah Y entonces Bueno Fuña capichanga Que me hicieron Una zangadilla Que me hicieron Como para poner a otro Y yo agarré Dije bueno Me voy a estudiar Bien Me dije bueno Perfecto Ustedes me pagan el estudio Si me voy Pagarme el estudio Implicaba darme Las horas de trabajo ¿No es cierto? Dentro del horario de trabajo Cuatro horas Para ir a estudiar No había que pedir Que ir a la universidad Yo en ese entonces Estaba en el Palacio de las Aguas Y la facultad Estaba a dos cuadras Pues yo fui a estudiar Licenciatura En la administración De empresa En la facultad De ciencias económicas Ah O sea hice ahí Ah bien Tenía esa opción O irme a la facultad Te llegaste a recibir Virgilia Me recibí Estudié cuatro años Y me recibí Bien Así que bueno Digamos que soy licenciado En la administración De empresa Este Y te has dedicado Bueno Para el trabajo Este sí Para ese trabajo Para ese trabajo Claro Porque después El Estado se rompe Digamos las empresas Del Estado Se deshacen Sí Y ya Nuestra licenciatura No sirve Salvo entrar A una empresa privada Que bueno Hay que tener Toda una palanca Y aparte Y aparte no me interesa No te interesa No porque no era Mi necesidad de vida Yo tenía Porque para eso hubiera Si yo hubiera hecho La equivalencia Hubiera ido a la facultad De derecho Y hubiera terminado Abogacía Es cierto En algunas materias Se confinaban con eso Claro Pero bueno No quise hacerlo Pensé que la vida Me iba a dar otras cosas Pero resulta que no No pero veo que Vos vas sacando Esos palos Que aparecen en las ruedas ¿Verdad? Y vas siempre Siguiendo adelante Y contanos Virgilio ¿Cómo está conformada Tu familia? Bueno Tengo mi esposa Y una hija Así de simple Lindo Sencillito Y me imagino Que te gusta la vida Más de campo Que de ciudad No, no, no No, no No, no Me gusta la ciudad Ah, te gusta la ciudad Ah No cambio la ciudad Por nada He vivido en afuera He vivido En el Gran Buenos Aires He vivido en el campo Tuve experiencias En la selva Este Como es Sí He sobrevivido Allá hace mucho Muchos años Esto es para los menos Claro Pero este No, no La naturaleza Tiene su forma de vida Y yo tengo otra Este Claro Bueno Porque es mucho más tranquila Tal vez La vida Depende de qué lugar Del campo No Ahí está Es otra selva Porque acá La vorágine Para el que viene De afuera No le gusta nada Terrible Terrible Muchos clientes Que yo tengo Para que te hagas una idea Yo vivo en el corazón De once En la calle Paso y Rivadavia Ajá Imaginate vos Qué es eso La vorágine Exacto Los negocios mayoristas Ahí En la calle En todas partes Así que La vorágine ¿Y ahí vivís hace mucho tiempo? Hace muchos años Ahí en la zona de dos Hace más de 40 años Que vivo Ajá Yo me crié En el barrio de Chacarita Ahí al lado del cementerio Convivía con los muertos Para que tengas una idea Ya no me asusta nada Por supuesto Viví con los fantasmas Pero es que es lindo Porque ubicarse ahí En el barrio De once Es como estar En el medio de todo Ah exacto Cerca de todo Para todos lados Y de todos lados Para poder Y este Y Virginia ¿Tu hija A qué se dedica? ¿Tu hija A qué se dedica? Mira Mi hija es licenciada También en administración Ah De empresa Ah bueno Ha seguido en cierta forma Sí Ella lo que hace Es un trabajo independiente O sea que la llaman Hace sus cosas Cobra y adiós Ah bien Es independiente Como no tiene No tiene digamos Este Necesidad de Exactamente Si la familia La sostiene tranquilamente Claro Tenemos buena solvencia Y no vivimos del sindicato Porque hay algunos No vivimos del sindicato No No Porque hay algunos malas lenguas Que andan por ahí diciendo Que yo los robo Y qué se yo Y justamente ¿Cómo se solventa El sindicato? ¿No? Ah Mira En el momento actual Eh No siempre Digamos Desde que yo he construido Todos estos sindicatos Se ha hecho Digamos Colaboración De los Las obras sociales De los estudios jurídicos Y algunos que otros compañeros Que se ha adignado A pagar la cota sindical Claro Este Hubo una época Que nosotros ocupábamos Un lugar en la CTA Antes de que la CTA Se rompiera Ajá Y este Y de esa manera Entonces digamos Teníamos Eh La actividad La solvencia Claro Eh Nos ayudaba Atena En aquel entonces O sea el gremio de Atena Para solventar Los transportes Por ejemplo Cuando había que hacer Movilización Claro Una de ellas Por ejemplo Yo soy el que Organizó el corte De Aero Parque En el 2010 Ajá Y le corté La ciudad de Buenos Aires Bueno Me llevaron de las orejas De la casa de gobierno Pero bueno Resolvió el problema Claro Y en base a eso Este El doctor Recalde Es el que saca La ley 26.597 Ah Que es el tema De la Modificación Del artículo 3 O del artículo 544 Claro O sea A pesar de que García Se lo adosa para él Mentira Esto fue tarea de nosotros Bueno Y esa es la solvencia Con la cual Este No tenemos solvencia Vivimos al día Viven al día Por supuesto Y con la colaboración De los compañeros De los afiliados Algunos afiliados Que pagan Y fundamentalmente Con Este Digamos Los que nos queda De alguna Alguna demanda Alguna cosa Por el estilo Claro Entonces utilizamos Lo que Los ingresos Que hay Para Este Volcarlos En la En solventar ¿No? Este Lógico Revista Revista no Este Folleto Volantes Y alguna movilización Que hay Bien Y este esfuerzo Lo haces diariamente Porque sé que Concurres todos los días Al sindicato Sí, sí, sí Que asistencia perfecta Virgilio Vamos a hacer Un pequeño cortecito Para hacer un sorteo Y después Quiero que Vayas pensando Que es ser positivo Para vos En estos días Carla Nos ocupamos Del sorteo De Lilo Bueno Tenemos Al ganador Del sorteo De hoy Es Antonio Cúspide De Caballito Felicitaciones Antonio Te enviaremos Con Lidia Lidia Privada Y este Ya le has dejado Mejor dicho Lidia Privada Carla Y allí En el E-mail Será enviado El libro Lecciones De Lidia Bueno Y para culminar El programa De hoy Me gustaría Con unas palabras Tuyas ¿Qué es ser positivo Virgilio? Mira Puede ser Para mí Yo tengo que explicar Algo que no me preguntaste Yo tengo 80 años de edad No sabía Si eras muy coqueto Por eso No tengo problema Este Tengo 80 años de edad Y estoy en plena actividad Para mí Todos los días que me levanto Es un día Un nuevo día Es un día nuevo Bien No arrastro cosas No arrastras cosas de bien Vas como decíamos Sanando el pasado Lo único que arrastro Del día anterior Es lo que tengo en la agenda Que tengo que cumplirla ¿No es cierto? Lógico Porque tengo que responder A los compañeros O lo que sea Pero Para mí la vida No tiene freno Por otro lado No le tengo miedo a nada Ni siquiera a la muerte Estoy cerca Ya de Algún día me iré Todos Todos nos vamos Pero hay algunos Que dicen A mí me falta Cuando Nadie tiene la vida No se sabe Hay una cosa concreta Que digo Nadie muere Como es En la víspera Pero nadie tiene la vida Comprada Claro Y por otro lado Hay una cosa Para simplificarlo Lo que dijo el poeta Haces camino al andar Exactamente Y yo vivo de esa manera Vivo a tres cuernos Claro Te veo muy positivo Siempre Siempre Para adelante Y a pesar de que Hay veces que hay vientos En contra Es jodido Realmente Seguimos Y la otra cuestión Es por ejemplo Hay mucha gente Que habla bien Hay gente que habla mal Regular Cada uno Su opinión A mí me resbala El tema Y si creen Que me pueden afectar No Están equivocados Vos seguís A mí Mi vida es mía Lógico Y nadie me la va a manchar Bueno Virgilio Lamentablemente Tenemos que ir cerrando El programa Cortito Le damos Un fuerte aplauso Para Virgilio Gracias Y muchas gracias Por haber participado Aquí Con nosotros Gracias por el que Y yo los despido Y será Hasta la próxima emisión Con más Máximas Positivas Auspició Este programa Estudio jurídico Marcela Cornoabad Tucumán 1567 Planta Baja Departamento 5 Capital Teléfono 4371 6407 Un lugar donde compartir pensamientos positivos Propios Propios Y de grandes autores Acompañado de hermosas melodías Un espacio para celebrar la vida Aquí comienza Máximas Positivas Con la conducción de la doctora Marcela Cornoabad Si cada lágrima te hace más fuerte Muerde la vida con uñas y dientes Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Y lo mejor, lo mejor está por llegar A veces te aferras de un viejo disfraz De aquel que no sufre